Bueno Bregan, jugaste un partidazo, Atalacha jugó un partidazo y campeones. Sí, la verdad que muchos desmerecieron esta copa, no deja de ser un título más. El club la quería ganar y bueno, tratamos de hacer todo lo posible y nos preparamos de la mejor manera para este momento. Por suerte se jugó. Hoy no dejaron dudas, la verdad que lo jugaron muy bien. Sí, creo que no solo hoy. Venimos de donde se formó el equipo, tanto los amistosos como los partidos oficiales. Pero bueno, creo que fueron dos, la subifinal y la final. Demostramos un básquet, los dos partidos. Ganamos la subifinal por 20 puntos, que no es poca cosa. Hoy creo que también hicimos de muy buena manera, mostrar una solidez muy grande de defensa, como acostumbré siempre Atalacha. Y en el ataque fuimos muy solidarios, tenemos jugadores, muchos jugadores que pueden anotar. Nos pasamos la bola, tratamos de anotar siempre que estén mejor ubicados. Y creo que eso hizo un gran equipo que fuimos hoy. Después de un 20-22 complicado, por muchos factores, se dan una alegría en la pérdida de un torneo de la noche empieza. Sí, sí, la verdad que es como un incentivo para ganar el año de la mejor manera. Quien no quiere ganar un título, y bueno, espero que sea el comienzo de grandes cosas.